Sobre las 11 y 15 de la mañana de este lunes 23 de mayo se generó la alerta por el hundimiento de la calzada en el kilómetro 63 más 300 en la vía Ibagué a Cajamarca, donde fueron desalojadas 12 familias de este sector que se encontraban en alto riesgo, explicó el director de tránsito y transporte del Tolima, Carlos Barrero. A los usuarios de la vía que Ibagué conduce hacia Cajamarca y a Calarca en el departamento del Quindío, a esta hora, hace 5 minutos, se presenta cierre por levantamiento de la capa alfáltica en el kilómetro 63, 300 hasta el 63 más 600 metros. Y esto ha ocasionado que haya que evacuar las viviendas de este sector. Por eso quiero, a través de todos ustedes, decirle a los usuarios de nuestra vía que posterguen sus viajes, que tomen rutas alternas de la vía Ibagué Mariquita para ir a Frenos Manizales. Las fuertes lluvias han provocado deslizamientos y el hundimiento de este importante tramo vial. Varios vehículos quedaron embotellados y se realizó el llamado a tomar vías alternas. Hay desprendimiento en algunas partes y en otras hundimiento en la capa alfáltica. Obviamente eso hace que haya la necesidad de intervención de maquinaria por parte de la APP JICA, la concesionaria que tiene a cabo el mantenimiento y la administración de esta vía. Sobre las 12 y 30 del mediodía se permitió el paso de vehículos particulares y motocicletas para evacuar la vía, pero hasta el momento no se había determinado por cuánto tiempo será el cierre total. Se complica ese sector de Curadito, las precipitaciones, el aumento de las lluvias ha hecho que haya muchas afectaciones en la vía. Es de resaltar que desde hace varios años los habitantes han solicitado que se realice la intervención preventiva, pero a la fecha no se ha brindado una solución. Para hacerle un llamado, porque esto es una necesidad en la cual va a tener que el Gobierno Nacional invertir unos recursos importantes para de una vez por todas solucionar el paso por este tramo tan importante. Hasta la reacción de esta nota se tenía conocimiento que las familias fueron llevadas a un albergue de paso. El director del DAT explicó que esta vez el daño fue mayor al registrado hace unas pocas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!